¿Cómo puedes llegar a pensar en la vuelta de Galván teniendo en cuenta lo que dijiste otro día en Chaco después de la conferencia que ya estaba recuperado y que lo tenías a disposición? Están todos a disposición excepto Lido Jara, tenemos todos los jugadores dispuestos a jugar y cualquiera de ellos lo puede hacer. Todavía no decidimos, es difícil, la verdad que es difícil porque tanto Marcelo, como Diego, como Nico, como Pablo, como Alexis, como Matías, están, o sea, los veo bien, los veo todos bien con posibilidades de jugar, así que bueno, tomaremos la decisión mañana o el correo del día de hoy. Si juega Diego Galván, ¿qué te puede dar él? Y si juega Marcelo, ¿qué te puede brindar? Teniendo en cuenta las características de ellos y pensando en el rival. Son dos jugadores que son muy técnicos, que tienen muchas cosas parecidas, la verdad que yo creo que poniendo cualquiera de los dos, cualquiera de los dos puede hacerlo bien, o sea, lo vienen haciendo bien los dos, así que, no sé, la verdad que es una situación, difícil, así que bueno, vamos a tomar la decisión del correo del día de hoy, seguro mañana. Yo te preguntaba, porque a ver si uno analiza como los conocen los muchachos, tal vez Marcelo te puede dar esa pausa, ese toque, ese buen juego en la mitad de la cancha, el parar, tal vez el ritmo, si el partido es favorable, y tal vez Diego puede ser incluso más incisivo, abrir más el juego por la derecha y hasta incluso por la izquierda, porque uno ve y sabe que querés que tus jugadores no sean estáticos. No, pero Marcelo está teniendo también mucha movilidad, se suelta también muy bien, Diego también nos da bastante pausa también, o sea que yo creo que poniendo cualquiera de los dos, cualquiera de los dos puede jugar bien, como lo vienen haciendo, así que, bueno, el que toque jugar seguro lo hará bien y el otro lo adelantará de afuera. Pusiste un equipo alternativo para jugar frente a gimnasia, ¿no?, pensando en lo importante que es el encuentro frente atlético de Rafaela. Matías Donet no estuvo, ¿qué pasa con Matías que ni siquiera viajó a Chaco? Bueno, Matías, bueno, hablo mucho con él, el que más hablo es con él, Matías es uno de los que más ha sufrido esta situación de no ganar muchos partidos, ¿por qué?, porque es el que conoce al club desde que nació, el que jugó acá todo el tiempo, porque volvió, volvió por amor a la camiseta, porque ama la camiseta como la aman todos los jugadores que han nacido en la ciudad, en el club, y, bueno, la situación que estuvimos viviendo, que han vivido ellos el año pasado y que continúa al principio de este campeonato, fue uno de los que más lo sintió fue él, y, bueno, de a poco él se está sintiendo mucho mejor, yo, teníamos, de a poco lo vamos a ir, lo veo en los entrenamientos, cada día que está muy bien, físicamente lo veo mucho mejor, los partidos que jugó, lo jugó bien, para mí lo jugó bien, y, bueno, con el correr de los entrenamientos, los partidos, lo vamos a ir poniendo, hablo con el que más hablo, creo que de todos los jugadores es con él, porque es un jugador que quiero recuperar, como me pasa con el Pata, como me pasa con todos los que en un momento sintieron más la angustia y la tristeza del momento que estábamos pasando, pero los veo a todos, los veo mucho mejor, y eso, si bien para mí es un dolor de cabeza, porque me pone mal tener que dejar a jugar fuera del banco, en el banco, pero por otro lado los veo, más allá de eso, de que quedan afuera, o que van al banco, los veo a ellos contentos, alentando de afuera, al equipo, a los jugadores que entran, y creo que eso es lo más importante de todo, que el jugador disfrute de los entrenamientos, e inclusive aún sabiendo que se pone enojar, o que no le gusta quedar afuera, que disfrute de estar en el vestuario, alentando a un compañero, o en el entrenamiento de entrar en compañero, como lo están haciendo, así que para mí tengo que felicitarlo a todos ellos, porque son jugadores emblema del club, que en este momento no les toca participar del primer equipo, de los once que entran, y siguen alentando como los mejores, así que la verdad que para mí es una satisfacción verlo así, un orgullo, y unas felicitaciones, como siempre se lo digo a ellos. ¿Interpreto que Matías entonces está ausente por una cuestión anímica en estos partidos, o en este momento que atraviesa Unión? No, no, es de todo un poco, evidentemente él ha sentido mucho, pero fue la primera de dos semanas, ahora ya lo veo mucho mejor, entrenando muy bien, y seguro que lo vamos a tener en cualquier momento el mejor Matías que hemos conocido, así que, bueno, estamos trabajando para que estemos todos bien. Facundo, dos en una, ¿hasta qué punto repercutió la eliminación de la Copa Argentina en el plantel? Hablo en lo anímico, ¿no? Y segundo, si hay alguna novedad del posible refuerzo que pueda llegar. Con respecto al primero, bueno, nosotros teníamos la ilusión de seguir porque teníamos la posibilidad de tener a todos los jugadores en competencia, porque económicamente para el club también era bueno, porque nos daba la posibilidad de darle rodaje a los que no iban jugando, bueno, por muchas cosas. También nos sirvió el partido para, algunas cosas que no hicimos bien, charlarlas, trabajarlas y corregirlas, que es lo que estuvimos haciendo estos días, no solo para los que jugaron, sino para los que no jugaron o viajaron o se quedaron acá, porque nos han pasado cosas que nos han servido de aprendizaje. Los jugadores lo han entendido así, y yo siempre digo que más allá de resultados, tenemos que, cuando se gana o cuando se pierde, tenemos que tomar las cosas que nos pasan dentro de la cancha para aprender, para corregir las cosas que no se hacen del todo bien y para afianzar lo que se hizo bien. El otro día hemos hecho muchas cosas bien, y lo más importante es que hemos querido ganar el partido del primer minuto hasta el último. Segundo, que cuando la perdíamos, estábamos todos con ganas de recuperarla, y cuando la recuperábamos, estábamos todos con ganas de pedirla. Más allá de que la perdíamos, la seguíamos pidiendo y seguíamos yendo, y seguíamos yendo, y seguíamos yendo, y bueno, no perdimos el gol, nos alulan otro gol, ya van cuatro goles en un campeonato que nos alulan, todos muy mal anulados. Esperemos que los árbitros se empiecen a equivocar, porque se equivocan como cualquier ser humano, pero que se empiecen a equivocar a favor nuestro ahora. Así que, bueno, así que esperemos que nos cambie el viento. El tema del delantero te había preguntado. Ah, el delantero. Seguramente estamos con Luis, con los dirigentes, con Emilio, Marcelo, estamos pensando en eso, trabajando sobre eso. Algunos días va a haber en estos días, tenemos tiempo estas miércoles que viene. Así que, bueno, nunca me gustó hablar nombres, porque, viste, me gustan estas cosas. Se han salido nombres, pero nunca han salido de mí. Así que, prefiero no darlo, porque si nunca sabés si se da, si no se da. Así que, bueno, estamos trabajando en eso bien. Facundo, ayer hablábamos con Lillo y decía que el partido frente a Rafaela lo iban a tomar como una final. El cuerpo técnico, en este caso vos, ¿cómo tomás el partido con Rafaela? Como venimos tomando nosotros. Nosotros tenemos que ganar los partidos. Para ganar los partidos tenemos que jugar bien. Y para jugar bien tenemos que entrenar bien. Así que, es lo que estamos haciendo. Para nosotros es un partido como lo venimos jugando. Lo vamos a salir a la cancha a ganarlo. En el primer minuto, como hemos hecho todos. Facundo, una de las cuestiones, por lo menos sanas, que destacaba yo el otro día del equipo es que más allá de estar en desventaja, siempre intentó tocar por abajo, circular la pelota, con rotación, con jugadores ofensivos. También lo vienen practicando y lo vienen haciendo de buena manera en el torneo final. ¿Va a modificar algo o te va a perjudicar algo la manera de juego que tienen en la cancha de atlético? Porque siempre se habla de las dimensiones del campo de juego. ¿Tenés planificado seguir con la misma idea o algún retoque especial por ese tema? No, no, la idea nosotros no la podemos cambiar de un partido a otro porque no hemos entrenado. Nosotros lo que hemos hecho es achicar todos los espacios de cada trabajo que hemos hecho. Pero se complica más encontrar los espacios en una cancha así. Y bueno, por eso ya hace 15 días que venimos, todos los trabajos que hacemos, si antes hacíamos una tenencia de 10 metros, la hicimos de 7. Todo lo que hacemos lo hacemos en un espacio más reducido pensando en este partido. Así que eso lo tenemos en cuenta porque siempre creo que hay que tener en cuenta los contextos en los cuales se trabaja. Y con respecto a lo que vos decías de disminuir los trabajos de presión para, en este caso, ir a Rafaela, ¿también se facilita en lo que es el trabajo de ustedes de mitad de cancha hacia adelante y no hacerlo, por ejemplo, como puede ser una cancha como la de San Lorenzo? ¿Hay más facilidad para que la idea de ustedes sea ahogarlo más rápido, en este caso, a Rafaela? Sí, no solo en el momento de presionar, sino en el momento de tener la pelota. Las dimensiones del campo son distintas de la cancha de San Lorenzo a la cancha de Rafaela. Pero la idea del juego que tenemos nosotros no cambia con respecto a la cancha. Lo que sí cambia es el, como te dije recién, es la posición que tenemos que tener, que va a ser el espacio más chico y también la presión que también vamos a tener el espacio más chico para recorrer. Así que algunas cosas cambian, pero la idea del juego que tenemos no la cambiamos en relación al estadio de juego ni a la dimensión del estadio de juego. Facundo, Atlético Rafaela es el equipo que más penales ha recibido a su favor. ¿Puede incidir quizás las dimensiones del campo de juego, el contacto mucho más fluido que puedan tener, o el roce que puedan tener los jugadores en un campo así? Sí, se llega más fácil al área. Al ser la cancha más chica, el tiempo en llegar al área se reduce. Entonces, tenemos la posibilidad de que haya jugadas dentro del área. Bueno, va a depender de nosotros también tenerlo lo más lejos del área nuestra posible para que no puedan tener ni tiro libre ni penales. Por ahora, nosotros en ese sentido hemos venido muy bien. Casi no nos han tirado ni corno, ni tiro libre, ni penales. O sea, el otro día nos tiraron como 10, pero no por jugada. Ante Boca quedó muy evidente, ¿no? Como Perafán lo sacaba del arco, ¿no? No, pero más allá de eso, más allá de la forma que nosotros tenemos los tiro libre, es la manera de jugar. Nosotros jugar en la cancha más adelantado hace que no estemos tanto cerca en nuestro campo porque es que la situación de tiro libre, de penal, de cualquier circunstancia de córner no se nos den, porque realmente no es que tenemos muchos córner en contra, ni tiro libre en contra del partido. Entonces, lo veo como algo positivo del equipo también.